Nosotros como miembros de la Policía Nacional nos sentimos conternados por la situación que sucedió. No quisiéramos estar en este momento en los zapatos de los padres de ese ciudadano policía. Nosotros lamentamos este tipo de hechos. A veces son situaciones en las que desde la psicología la entendemos. Sabemos el pesar por el que está pasando la familia. Son situaciones lamentables. Llamar la atención a los jóvenes a tomar en cuenta la comunicación siempre que tengan cualquier tipo de situación. El pueblo está conternado con el fallecimiento de este joven. Un joven muy querido sobre todo en la juventud. Un joven de buen comportamiento y ver la forma que pierde la vida. Un joven de buen comportamiento. Un joven de buen comportamiento.